Seguimos en You, no te pierdas nada, aquel verano en el que te robaron el corazón y el Blu-ray. Era la misma persona, un ladrón muy atractivo. De Vodafone You, en Europa FM, y ahora es el momento de ni el ojos ni el orejas, mucho menos el patillas, porque le toca al cejas. ¡Qué buena! ¡Qué buena presentación! Eh… Lo triste… Ni el ojos ni el orejas… Es que es triste, lo de las orejas y el tal… Cuando salía mi tontería del cejas, salieron de repente mil que eran el orejas, el patillas… Como gente que te imitaba y se llamaba el orejas. Había uno que era súper gordo. Yo, que era todo flaco, era súper gordo. Tenía tetas, el chaval, y se llamaba el tetas. El tetas. Hacía unos vídeos súper locos que se tiraba ketchup por las tetas. Bueno, yo me partía. Había cada uno… Lo que has provocado cejas, eh. La que hemos liado. ¿La que has liado? La que hemos liado, macho. No me se puede dejar solo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fue muy bien, yo siempre. Yo… ¿Qué has estado investigando esta semana? Sí, hemos hecho un reportaje sobre lo duro y lo difícil que es ser famoso. ¿Lo duro y lo difícil que es ser famoso? ¿Qué os voy a contar, chicos? Si es gente de nosotros, sabemos lo que hay. ¿Cuánto…? ¿Te estás llevando mala fama, tú? No, yo la llevo puta madre porque a mí me encanta la gente. ¿Te encanta la fama? Sí. No, me gusta la gente, lo que es el jaleo. ¿Te gusta el jaleo? ¿Te gusta que te vengan a… Sí, sí, un poquito. A mamonear, ¿no? A ver, que siempre hago un tonto, ¿qué dices tú? Pues a ti te va a atender Peter, porque es para darte una hostia. Pero hay gente muy educada, muy de puta madre, muy máquina, ¿qué dices tú? Que esta gente son las que… ¿Tú cómo eres de famoso, del 1 al 10? ¿Sabes qué pasa? Es que yo soy muy reconocible. ¿Sabes lo que te digo? Que el que me conoce, me ve y dice… Si, no hay duda. Sí. O sea, da igual majarilla, da igual lo que me ponga, que a mí me han llegado a decir que te he reconocido por los andares. Digo, tráete los cojones. ¿Cuáles son mis andares? ¿Tú has llegado alguna vez a sentir agobio? Decir, joder, es que no puedo ni salir a la calle. No, hubo una época cuando yo vivía aquí en Madrid… En plan un garito que de repente… Claro, cuando yo vivía aquí en Madrid sí que era jodío salir, por ejemplo, irse al centro y tal, cuando me iba a comprar y todo eso… Se revolucionaba el centro. Era un poco pesado. Más que nada porque mis colegas muchas veces decían… Te voy a esperar, quien Dios te diga. Si me diga en las tiendas y yo me quedaba afuera y luego entraba y habéis mirado, venga, que nos vamos. Digo, que no nos vamos, cabrón, acabo de entrar, no he mirado nada. Un lío, un lío. Todo muchedumbre a por el ceja. Pero bueno, que hay que ser agradecidos, que en verdad vivimos de esa gente, porque claro, si no me piden una foto, malo. Ahí ya sí que me pido a… El día que no te pidan una foto… Claro. Algo irá mal, algo irá mal. A ver, decir algo va mal ya, que ahora sí, ¿eh? Que pues nada, vamos a ver. Vamos a ver el report, es que nos enrollamos aquí. ¿Os gustaría ser famosos? A mí no, por el estrés de que te estén viendo por la calle, que te paren todo el día, eh, ¿qué pasa? Mira, que te he visto por aquí por Instagram, nada, y al final te tienes que estar parando y al final es un rollo. Yo sí, pero depende que cómo sea. Mucho, o sea, si eres muy famoso, no. Claro, si ya al salir a la calle ya te sientes un poquillo así… Que sos el famoso, claro. A ver, claro, ya si te sientes un poco cohibido de mucha… Que la gente te mira mucho y tal, sos un poco jodido. Yo sí, pero teniendo un poco de privacidad también, sabes que no… Complicado, que acabas de pedir y es complicado, ¿eh? Ya, es que luego, tío, te paran por la calle y todo, pero… Que a él sí, que está mintiendo. Poco conocido. No, muy famosa. A mí sí. Tú sí. Yo sí. Bueno, para probar la experiencia, a ver qué tal. A ver lo bueno, ¿no? Bueno, para probar un poco de todo, en esta hoy hay que disfrutar de todo. O sea, que si te dijeran, firmas aquí y mañana estás pegado, firmas. Hombre, de una. Dicen que las ventajas del famoso es que cuando vas a los sitios, pues te regalan las cosas o las marcas te envían productos a la casa o tal y cual. ¿O otro eso os lo quedaríais o preferís ni lo bueno ni lo malo? Yo creo que sí. Estarían bien las primeros y después hacer un contrato en condiciones a tanto de esta corrupción que hay aquí. Y dar marcas, además, que sean españolas y… Que sean buenas. Que sean buenas, claro, obviamente. Que las puedas probar tú y darlas a conocer, me parece bien, sí. Hombre, por esa parte sí mola, porque llevarte cosas por la cara y comer gratis… Todo lo que sea gratis a un español… Le encanta, eso le encanta. ¿Te gustaría a ti ese trato de favor? No vendría mal. Si es gratis no hay que pagarlo, sí. A ti siempre es gratis, porque si no, ya te gusta menos. Pues sí, sí, no estaría mal. Luego te regalan algo, te dicen, esto es la hostia, y luego no es la hostia, y te cae ahí el hate, ¿qué? Yo, honestamente, solo publicitaría cosas que de verdad me gustaran. Bueno, eso dice mucho de ti, hay que ser honrados, coño. También hay un mito, yo no lo digo, lo dice la gente, que hay muchas famosas que son unos cabrones y se portan mal con la peña. ¿Vosotros tenéis paciencia o para nadie se ha tomado por culo a la gente? En el momento hay que verse, porque luego… Yo tengo poca, sí. ¿Sales de tu casa y te encuentras allá toda la peña ahí con las cámaras y todo? Esa yo creo que es la peor parte de ser famoso, pero yo conociéndome y tal y como soy, yo creo que sí tendría paciencia con la gente y sería bastante amable. Yo creo que me costaría salir a la calle y eso, pero si salgo y eso, sí que las fotos y eso, las aceptaría y eso. A ver, vives de ellos, pero no me importaría. ¿No serías un rancio? No, para nada. ¿Que te pillara el día cruzado? Por lo cachondo que soy yo, lo dudo mucho. Tú serías un canalla, ¿no, tío? Yo soy de pueblo, yo he ido a vendimiar. A mí que no me molesten, ¿no?, por la calle. Bueno, si son majos, sí, si no te sacan una cheira. Cállate tú con tu queba para ir, manchazos todos los codos, una foto y tú, ¿cómo? Claro, deje limpiarte, masticar, tragar, esto es una movida. Yo lo explico porque a mí me ha pasado, comiéndome un kebab, que es lo peor. ¿Cómo reaccionaríais ahí? Ya solo porque se callen te tienes que hacer la foto y ya te comes el kebab. Pues no discutir, ¿no? Sí. ¿Cuál es la persona más famosa con la que os habéis encontrado en vuestra vida? Yo, Cristiano, Agassi, porque estuve trabajando de choce y alguno más que otro, Sergio de Armas. Pues yo te diría que algún jugador de fútbol, José María Jiménez. No sé ni quién es, hermano. Central Atlético Madrid. Yo de fútbol estoy jodidísimo. Yo, Adolf Langred, el ruso de Rocky. Máquina, ese sí, ese sé quién es. Vivía cerca del Rubius y me lo he encontrado y yo es como, pues mírale, qué bien, ya está ahí, ¿sabes? El Rubius la tiene en qué torre en la cabeza, pero viene. A veces pienso que lo dramatizo un poco. No, ¿sabes qué pasa? Que también tiene un público que son chiquillos, los chiquillos son por el más loco. Sí, sí, sí. Ahora no me acuerdo. ¿Pero soy de Madrid? Sí. Vaya madrileños que no se han encontrado ningún famoso, están aquí todos, coño. A lo mejor no caemos. No se acuerda, alguno habréis visto, ¿no? O sea, los rockeros estos que están por aquí, los dos hermanos. Ok. Y al de la ópera de ahí arriba que canta, ¿no? También, ok. Y uno te pierdas nada. Los rockeros, los rockeros de Gran Vía como famosos. Ojo. Es que, no, luego, claro, me hacía gente, me decía futbolistas y yo, no, me sé, me sé los tres que existe, lo bueno, bueno, el Messi, el Cristiano y poco más. Claro. Claro, me empezaban a decir unos nombres de peña de unos equipos que yo decía esto no sé qué, el sol. A ti te molaría, porque los rockeros, antes o después, cascarán. Sustituir a los rockeros. Como ser el trapero, representar a tu generación como el trapero de Gran Vía. Claro. Sustituir a los rockeros. Ya comprendo. O sea, cuando tengan 60 años estar ahí. Sí. Ojo. Pues no son mal final. La vida es... Con un colega, con el Tetas. Claro, claro. Con el Tetas. Ahí estando el rato y hablando con la gente. Y con 60 años siendo un puretas es lo que me gusta. Hablando con la gente. Y cantándole batallitas. Pues yo aquí me hacía mi répor. Así claro, que yo hago 20 años, madre mía. Me pasaba todo esto haciendo répor. Ahora me robo la rodilla y ya no puedo. Pues está bien saber que hay alguien ahí para sucederlo. Hay relevo. Tengo que estar guapo. Yo tengo que molar de viejo. ¿Tú crees que vas a ser un buen viejo? Voy a ser un viejo molón, sí. Sí, sí, sí. Con mis cadenicas, mis cosas. Y mis arrugas, mis tatuajes arrugados y ya. Por ejemplo, si de viejo necesitas, yo que sé, un andador o una muleta o cosas de esas, te las vas a tunear. Sí. Con brillantes. Sí, sí, sí. Me pongo unas buenas ruedas en el andador, un banco de goma antideslizante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, voy a leer las tarjetas. Podría extraer unas cositas, ¿no? Claro, sí, digo que estamos aquí hablando, hablando. ¿Eccentricidades? ¿Eccentricidades de famosos? Que también, si no, no tenemos tiempo para hablar, tío. Es que nos enrollamos. Un día cortamos aquí, nos traigan un café y a tomar por saco. Bueno, sabemos quién es Adam Sandler. Estamos, nos ubicamos. Sabemos quién es. Ok. Pos, en resulta de que... Pos. Claro, en resulta de que... No, espérate, espérate. Esta es... Adam Sandler... No sé, no sé qué pasa con Adam Sandler. ¿Qué es lo que pasa con Adam Sandler? Porque otra persona podría... Claro, porque hay que poner un vídeo. Aquí esta gente, esta producción no es... Aquí no, no. A ver, ¿tienes la de Beckham? Sí, vamos a pasar a la de Beckham. Esto no es serio, esto no es serio. Ok, la familia Beckham nos ubicamos también, ¿no? Sí. David y Victoria. Vale, pues ya está. Tienen contratado a una persona únicamente para que les abra los regalos de Navidad. Hostia. 1.800 ñocos al mes, ¿eh? Bueno, que solo trajes un mes, porque es el de Navidad, pero ojo. Qué maravilla, ¿eh? Solo para abrirlos. Solo para abrirlos dicen, a mí es que desenvolverlo no me apetece, lo que mola, el regalo. ¿Pero crees que es porque el tío despega muy bien la solapa sin joder el papel? Sin romper el papel. Me da mucho asco. Y así luego pueden guardar el papel para cuando tienen que hacer un regalo. Esto hay gente que lo hace. Es un business. Es para ahorrar. Hay gente que lo hace, pero si lo que mola es romperlo, de volverte loco. No te pierdes, agentuza. No, 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 no. Y tendrán otra persona también que lleve la de… otro iPhone, ya lo tienes. ¿Sabes? Como que les vaya diciendo lo que tiene mi locura. Lo que va saliendo, ya, a ver, esto ya está. Va apretando. Claro. A un inventario, hace inventario de lo que hay, ya. Luego está Snoop Dogg, que este tío para mí es un referente. Ha contratado a una persona que le paga la friolidad de 40.000 pavos al año para liarle los canutillos. ¿Puede que este sea tu sueño, cejas? Puede ser mi empleo… O sea, tu sueño es ser el que le guía los canutos a Snoop Dogg. O tener uno que me lo lia a mí. Claro. No tener uno que te lia, sino liárselos a Snoop Dogg. Sí, sí. Como sueño. Claro, además, tiene que ser un liador… Seguro que esa persona es súper feliz. Tiene que ser un liador experto, porque para que se lo fume el Snoop Dogg tiene que estar bien hecho. No le vale la típica bolsa de patatas que hacen tus colegas ahí más sueltos, que eso es una patata de luz. Esa persona es muy feliz. Esa persona es muy feliz. Y tendrá que también como que saber el mood que tiene Snoop Dogg. No, claro. Y es que a lo mejor Snoop Dogg dice… Le voy a dar esta… Mira, esto está a medias, yo ya no fumo chuscas. Toma. Y le da la chusta. Cuéntanos la de Madonna. Y ya os cuento, la de Madonna siempre pide que le cambien el váter de su habitación del hotel y que se destruya cuando se va. O sea, es decir, no puede haber pozos de su culo ni puede haber ahí… Se destruña. Claro, se destruña. Se destruña. Claro, es que imagínate que deja un frenazo. A Madonna no le vale con el plastiquito este que pone… No, yo te digo que un frenazo de Madonna se vende caro. Hay que cambiar la taza. Un frenazo de Madonna puede ser cotizado. Puede hacer una camiseta. Bueno, Cejas. Pues bueno, pues ya estemos. Tú sigues de cibercentricidad, sigues siendo un tío… Sí, sí, yo soy un tío de la calle. Sigue siendo tan campechano, Cejas. Sí, sí, sí. Por eso te aprecia. Que no se te vaya, tío. Muchas gracias, tío. No, no, vamos. Con pies a la tierra. Seguimos en You. Hasta ahora. Tío. 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 Gracias.